¡Baterías bajas! ¡Busquemos otra! ¡Mía, mía! ¡Mira lo que he hecho! ¡Lo hice! ¡Vamos, vamos! ¡Artem hizo algo nuevo! ¡Mira, mira! ¡Lo que hice! ¡Mira! ¡Hielo! ¡Hielo real! ¡Hielo real! ¡Uno más, uno más! ¡Quiero hielo también! ¡Ok, ok! ¡Wow! ¡Hielo real! ¡Hielo real! ¡Wow! ¡También quiero hielo! ¡Yay! ¡Baterías bajas! ¡Busquemos otra! ¡Yes! ¡Wow! ¡Mía, vamos a jugar! ¡Mía, mía! ¡Mira lo que he hecho! ¡Mía, mira! ¡Es azul! ¡Artem está haciendo hielo! ¡Pero hicimos espuma! ¡Ya! ¡Mía, mía! ¡Hay algo adentro! ¡Lo encontré! ¡Wow! ¡Hielo, hielo, hielo! ¡Quiero más sorpresas! ¡Hagamos más! ¡Veamos qué hay aquí! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Una sorpresa para mí! ¡Mira! ¡Nunca había visto esto antes! ¡Sorpresas! ¡Wow! ¡Azul! ¡Sorpresa! ¡Thank you! ¡Mía, hagamos más espuma! ¡Hay tanta espuma! ¡Wow! ¡Es un auto! ¡Sorpresa! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, Nastia! ¡Lo arreglé! ¡Ahora probemos! ¡Es hielo! ¡Lo arreglé! ¡Sí! ¿De dónde salió esta espuma? ¿Y esta sorpresa? ¡Ah! ¡Hace hielo! ¡Hace hielo! ¡Hielo! ¡Hielo! ¡H我跟你講 es un precio! ¡Ay, ti salió! ¡Hasta! ¡Hasta, al estos esos! ¡Para la espera! Gracias.